Hola, ¿cómo están? Bueno, ya no hay motivo para hacerse el desentendido respecto a la información que falla y falla de manera muy fea en la Secretaría de Gobierno, en dos áreas con sus respectivas oficinas técnicas, que son la Dirección de Gobernación y la Dirección de Desarrollo Político. Estas hacen lo que antes la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno y es precisamente indagar cuál es el sentido, el sentir social en cada parte del Estado para tener un diagnóstico y, bueno, un diagnóstico diario, es más, un diagnóstico en cada evento y poderlo reportar a autoridades superiores y, desde luego, a las policías, a las diversas policías. Pero cuando hay un Secretario de Gobierno, como don Sergio Osales Hernández, que confía ciegamente en esas áreas, de acuerdo con filtraciones de las mismas, atiborradas de aviadores. Entonces, por eso el Secretario hace declaraciones tan aventuradas como decir, si es que en Tlaxcala no hay, pero de veras no hay, crimen organizado. Decirlo es tan temerario como lo peor que puede hacer un funcionario desinformado. Y se supone que el Secretario de Gobierno es la persona mejor informada y es el responsable de la política interna del Estado, confiando en esas personas, tolerándolas. Ahora, la duda viene, ¿realmente son aviadores o deliberadamente lo hacen para proteger a grupos que, bueno, al no tener un diagnóstico diario confiable del gobierno del Estado de Tlaxcala? Pues se dedican a atracar, a extorsionar, a secuestrar, a saquear al Estado de Tlaxcala. Aún peor, cuando trabajan las áreas de inteligencia coludidas, esta, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno, con la de la Policía Estatal, bueno, pues ¿en dónde estamos? ¿En qué Estado nos encontramos? O sea, en estado de indefensión. Igual, Estado de Tlaxcala, Estado de indefensión. Por eso, ahora que ha llegado el general Raúl Ruiz García y que tiene la oportunidad de aprovechar el factor sorpresa y hacer una limpia profunda, correr a cuanta rata se encuentre trabajando o haciendo como que trabaja, pero en realidad lo que está permitiendo es una tolerancia, está fomentando una tolerancia de los grupos, pues que al verse libres, pues dicen, pues estamos en la gloria, ¿no? Imagínense nada más, viviendo de un Estado con gente tranquila. Aquí lo decíamos hace poco, no somos violentos, nosotros no andamos armados, no repelemos agresiones, porque somos el segundo Estado, digo, ahí es donde también se ve la mala leche de quien da a conocer esos datos sin tener pruebas fidedignas de que así sucede. Somos el segundo Estado más seguro del país, háganme usted el favor, eso no es cierto. Somos el Estado donde se está tolerando esta flojera inducida de funcionarios dedicados a la inteligencia, pero en realidad dedicados a proteger, y eso me lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando, dedicados a proteger a los grupos violentos, al crimen organizado, a esos que se dicen, este, por teléfono, oiga, fíjese que yo soy del cártel Jalisco Nueva Generación, y le propongo que usted siga funcionando, este, siempre y cuando me aporte tanta lana. Ahí están las grabaciones. Solamente el señor don Sergio González no se da cuenta, entonces está fallando. Entonces, es una situación onírica, son sueños guajiros los de usted, señor secretario de gobierno, cuando dice, es que yo voy para senador y luego voy para gobernador, por eso no me desgasto, por eso confío ciegamente en mis muchachos de inteligencia, háganme usted el favor, hermanos, ¿de quién estamos en Tlaxcala? Bueno, la gobernadora Lorena Cuellar tiene la obligación de dar todo el respaldo al general recién llegado, una persona con toda la calidad que puede ofrecer el ejército mexicano, una persona leal a los intereses de México, a los intereses de Tlaxcala, y entonces comenzar esa limpieza de los grupitos que dentro de la policía estatal se disputan la plaza, ¿no? Pero vamos a la otra interpretación de la plaza, a los que cobran sin trabajar y dicen, es que yo trabajo en la inteligencia del gobierno. Sí, mano, sí, chucha, y tus calzonzotes, ¿no? No, 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 es una situación realmente terrible, es exhibir a una secretaría que está fallando, gacho, está fallando rotundamente, y que hoy, con la llegada del nuevo personal, pues tiene que o aplicarse a forma o renunciar, ¿eh? Si no sirve, que se vaya. Si tiene esa idea de hacer una gran carrera política y de llegar a gobernar algún día el Estado, pero, pero, pero haciéndose menso, este, y confiando en personas que no trabajan, que son aviadores, oígame, qué barbaridad, ¿no? Creo que es eso, eso es corrupción. Entonces, si la 4T, la bandera que sostiene es acabar con la corrupción, entonces, ¿qué está haciendo un señor, un expanista como Sergio González, fomentando ese, esa forma tan ineficiente, de servir al Estado de Tlaxcala? Conste, es el encargado, es el responsable de la seguridad interna. Entonces, cuando nosotros escuchamos, este, pues encontraron una persona sin vida en territorio tlaxcalteca. Ah, es que lo mataron en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Puebla, o en el Estado de México, y nos lo vinieron a tirar acá. ¿Con qué pruebas lo afirman? ¿Con qué pruebas dicen? Es que nosotros en Tlaxcala tenemos paz y gobernabilidad. Oigan, qué aventurado, ¿no? Qué aventurado. Hasta aquí el comentario de hoy, espero que sigamos en contacto, les envío un gran saludo, un gran abrazo, y pues nos vemos pronto.